Bueno, pues este video lo estamos haciendo exclusivamente para el canal de Luis Bueso de Jordián, Atlanta. Hoy estamos acá, mi hermanazo. Hasta acá, a estos rinconcitos ha llegado tu ayuda. Y hoy venimos acá con una abuelita que está saliendo beneficiada. Hola, abuelita. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, por lo tanto, bien, gracias. Eso mero, miren, hoy estamos visitándola a usted de parte de Luis Bueso de Atlanta. Pues él quiso proyectarse con una gran provisión navideña con usted. Y este videíto lo estamos haciendo exclusivamente para el canal de él. ¿Sí? Palabras de agradecimiento, mi abuelita, por lo que él envía. Muy agradecido, Luis Bueso. Eso mero, muy bien. Muy agradecido con el ayudito que me manda. Ok, sí, claro que sí. Ahí está. Abuela, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 65. ¿65? Ok, ok. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Francisca Ticho González. Ok, doña Francisca, usted está saliendo beneficiada gracias a Luis Bueso que él puso en su corazón bendecir un caso de acá, de nuestra bella patria Guatemala. Y hoy, con estas imágenes, con este video, saludamos a todos los suscriptores del canal de Luis Bueso. Muy agradecida. Muy agradecida. Feliz Navidad. Eso mero, muy bien. Feliz Navidad, ¿verdad? Ajá. ¿Contenta, mi abuelita? Sí, contenta. Qué bueno, qué bueno. Pues así es, amigos y amigas. Hoy estamos para el canal de Luis Bueso de Atlanta. Y mira, mi hermano, hasta estos lugares ha llegado tu ayuda. Hasta estos lugares llegó tu ayuda. Ajá. Este video lo estamos haciendo exclusivamente para Luis Bueso, para el canal que él está administrando, ¿sí? Donde personas, pues, también han sido bendecidas, ¿verdad? Sí. Ajá, personas han sido bendecidas. Ya hemos visto que, que por medio del canal de él, pues, se ha recaudado para auxiliar a otras personas con necesidad. Pero hoy, Luis Bueso está dejando una huella acá, en nuestra bella patria llamada Guatemala. ¿Verdad que sí? Muy agradecida. Yo se lo agradezco mucho. ¿A quién? ¿Cómo se llama? A Luis Bueso. Eso mero, muy bien. Salud, dígale. Así bien, salud. Eso mero. Así es, Luis Bueso. Ahí te está saludando la abuelita, dándote gracias. Eso. Feliz Navidad, dice. Para él y para toda su familia. Y para toda la familia. ¿Verdad que sí? Sí. Claro que sí. Pues, ahí está. Esto es lo que hace, pues, algunos suscriptores del canal de Luis Bueso. Ajá. Y ahí está. Desde ya, pues, deseándoles que pasen un feliz año. Ajá. ¿Verdad que sí, abuela? Sí. Ajá. Que pasen feliz año. Que pasen feliz año. Envíeles un abrazo ahí, bien fuerte. Así hágales, mire. Ajá. 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 ¿Pero con qué? ¿Con qué, verdad? Con eso. Ajá. 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 Vaya, qué bueno. Pues, así es. Acá estamos. Y esas son las sonrisas que hace brillar el canal. ¿Verdad? Sonrisas de agradecimiento por lo que se les está poniendo en la mesa. Y ya que los suscriptores, pues, ponen estas provisiones, no esperando recibir nada a cambio, sino que ellos ponen esa provisión y la satisfacción de ellos es ver esas sonrisas en los rostros. Ay, muy agradecido, pues. Yo se lo agradezco mucho a Luis Bueso. A Luis Bueso, eso, mero, qué bueno, pues. Así es, amigos y amigas del canal de Luis Bueso. Les deseamos un feliz año y será hasta una próxima. Decimos adiós, abuela. Será hasta una próxima.